Música Mis padres, mis padres les agradezco mucho que estén en este momento conmigo y que me estén ayudando y los quiero mucho, te quiero mucho más, mi papá, los amo muchas gracias por darme la vida y por hacerme sentir así como me siento en esto en mi vida Música Siento así como si como si fuera toda mi familia a reunirse y a darme un buen tiempo, a felicitarme por estos 15 años que ya estoy entrando a una etapa donde pueda yo entender más cosas así como no sé Música 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 Juguetón Todo lo que Quisieras como un hermano Es muy bueno Mi hermano, el otro más grande Es Armando Que es Es Como un ayudante Es muy También muy cariñoso Siempre te anda dando besos, te anda dando brazos Así de la nada Y te Te quiero con mucho cariño Y pues yo por eso lo quiero también Mi tía Lupe y mi tío Manuel Les agradezco que estén en cada momento de mi vida Mis padrinos Han sido mis padrinos Desde que nací De bautismo Mi tía, mi tía Lupe De comunión Ha estado en los momentos más Importantes de mi vida Mi promoción Y le agradezco mucho Es como si fuera una segunda mamá La quiero mucho Mi tío Manuel también Son como si fueran mis segundos padres Muchas gracias por estar siempre conmigo Y por Ayudarme A seguir Viviendo Feliz Muchas gracias Los quiero a todos Gracias Mi tío Manuel Te amo Ale, desde chiquita me has traído de arriba para abajo, de esquina a esquina, y te lo agradezco mucho porque eres muy buena conmigo, aunque yo desde chiquita te decía que me llegas acá, que me lleves allá, y que me sacaras, y tú a veces sí como que no, yo sí, vamos, y te quiero mucho porque sea las 12 de la noche y se me antajaba un hot dog, me sacabas a la tienda, al puesto, y me comprabas un hot dog, y tú no te importaba ni qué hora ni nada, tú solamente estabas ahí, tú eres una de las personas más importantes de esto, de la quinceañera, de mi vida también, porque eres como una hermana, no eres una tía, eres una hermana, por eso no te digo tía, te digo Jackie, Alejandra, cuando estábamos chiquitas, bueno yo, y tú un poco más joven, me acuerdo de los momentos que íbamos en el carro, íbamos cantando Alejandra Guzmán, que las papas con catsup y no sé qué, y me acuerdo de los momentos más felices de esos, y en tu boda, me acuerdo de tu boda, cuando te vi sonreír, y te vi muy feliz, y quiero que sigas así, conmigo o sinmigo, sin mí, digo, te quiero, gracias. Pa, eso es para ti, te quiero decir que te quiero mucho, hay veces que ya sé que no salimos bien, y todo eso, pero te amo, no te lo digo, pero yo sé que tú sabes, y yo también lo sé, a veces quiero ser cariñosa contigo, pero ya sabemos que no, a veces no, no soy así como ustedes quisieran, pero te amo, gracias por darme la vida, ma, también te quiero mucho, has estado en cada año, en cada fiesta, y no voy a, no voy a llorar ahorita, porque, porque estás aquí conmigo, no voy a esperar a que te vayas a decirte que te amo, no voy a esperar a que te vayas a darte un abrazo, te quiero mucho, gracias por estar conmigo, en momentos difíciles y en momentos fáciles, gracias. Ay, yo sabía que iba a llorar.